La jornada de eliminatorias para Chile comenzó cuesta arriba siendo local ante Ecuador. Pervis Estupiña sorprendía a los locales con este golazo al minuto 9. Una jugada por la derecha que sorprendía a Ecuador. Un centro hacia la izquierda Pervis controlaba y sacaba un tremendo zurdazo imposible para el guardameta chileno. La visita daba la sorpresa pero las cosas se ponían más cuesta arriba todavía para Chile al minuto 13. Arturo Vidal cometía tremendo error, le hizo besar la bota a Félix Torres. Una brutal patada en la cara del jugador ecuatoriano donde el árbitro no dudó ni un solo segundo y le mostró la roja directa a Arturo Vidal. Así fue la descomunal patada del jugador chileno al minuto 13 que dejó a su selección con 10 hombres en cancha. Vidal no reclamó, supe inmediatamente que cometió un error grave, se lamentó amargamente y abandonaba el césped. ¡Suscríbete al canal!